qué tal lo que yo sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito aquí seguimos en la atlántida en el juicio de la atlántida donde tenemos varias cositas por hacer y ya he encontrado los puntos de interés necesario para ello y esto se viene cada vez mejor entre las cosas que he hecho en comparación al último capítulo puede abrir el mapa encontré los puntos de interés que ya vamos a ir viendo en la medida que avanzamos el y los capítulos y tenemos también aquí esta parte del saber de los guardianes este es el saber de los titanes uy no sé qué me encontraría adentro pero es una de las zonas que quiero revisar hoy que es esa tenemos el otro que está por acá y el otro está por el otro lado están bastante alejados aquí está el otro incluso si se dan cuenta ahí al medio hasta esa barra naranja dice secuencia de conocimiento y ya estoy casi casi en el nivel 3 ahora si nos vamos a las misiones el peso del liderazgo teníamos que buscar a tres amigos aquí de atlas que nos pidió ayuda y teníamos que ir a verlos ya los he encontrado donde están y tenemos el saber de los guardianes además tenemos estas otras misiones en donde está ya la tengo casi casi lista me falta una de esas piezas para poder tener la armadura de bicáctis que está muy genial y tengo esta que la hice sin querer que encontré unos materiales para poder llevar a la fragua que está por aquí en esa fragua estos materiales son bastante interesantes que son estos que están acá ya llevo cuatro piezas y lo interesante de esto que me decían cuando lo saqué que están hechos del núcleo que se forman los frutos del edén así que es un material bastante fuerte y es de la tecnología y su ahora lo raro es que me dijeron que los humanos no pueden usar la tecnología y su y nos están pidiendo ir a construir un arma así que lo primero que vamos a hacer loquillos es completar esta misión que está aquí porque estoy aquí mismo justo en esta zona de acá el domo de las razas dice mata el pole marca atlante que es el que me falta para encontrar la última parte de la madura y mejorar entonces la armadura de nuestra amiga casa de tener una armadura de bicáctis digna para el lugar así que antes de ir para allá nos vamos con la intro genial loquillos entonces nos lanzamos y vamos a ir por el último por este último fragmento que nos está faltando de la armadura en esta zona de acá arriba que nos va quizás a usar algunos problemas ya había marcado los puntos de interés espero que sigan marcados parece que no están marcados lo bueno que no es una zona muy grande ya había encontrado uno de estos en algunas fortalezas gigantescas y creo que es ese que está ahí parece que es ese que va bajando por la escalera podría ser o no lo alcancé a marcar no es el comandante es el comandante allá está ese ese de ahí ya tiene que ser a ver ahí está el pole marca atlante le horas se fue muy arriba nuestro amiguito aquí bajamos y terminamos de marcar lo que nos falta parece que ya lo marcamos a todos o hay había uno escondido había uno escondido ahí no habrá otro escondido por acá perfecto vamos a tratar de limpiar esta zona y casi se me olvidaba la vez anterior no alcanzamos a usar el arma de de hades que está para esta hacha que tenemos así que ahora la vamos a usar con todo a ver si podemos pelear un poquito con este que está aquí primero lo vamos a agarrar por acá toma le pegamos a las bolainas primero y abajo ahí está con el buen hacha mira 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 es enorme esta cosa ya tenemos eso le vamos a pegar a este por acá también para que no nos vea un cariñito y ahí cayó es muy fuerte personalmente no me gustan este tipo de armas son muy lentas ya lo he dicho varias veces me gustan más los que son las espadas y las dagas pero para poder verla tenemos que usar la verdad así que ahí estamos ahí tenemos a ese ahí no veo a nadie más o aquí viene uno que está bajando me asustó este tipo lo vamos a agarrar por la espalda no más tenemos a ese me vio me vio que no venga todavía que no venga todavía no ya vino ya me voy a esconder para casi un poco porque hay una de esas estatuas no quiero que venga él el pole marca porque son son soldados bastante fuertes oh ya sé ya se han muerto me la complicó me la complicó me la complicó quería usar este poder para el pole marca pero me juntaron todos estos y me la van a ser difícil sobre todo este de acá mira casi me mató que bien que bien casi casi me mataron casi me mataron que mal que mal que mal que mal recupérate casandrita que no está quedando todavía ese tipo al otro lado tengo miedo tengo miedo tengo miedo a los guillos tengo miedo porque el tipo este de verdad es fuerte no he peleado contra él todavía pero sí sé que son fuertes todo esto que me han salido son como los mercenarios los caídos que estaban antes pero vamos a ir con este primero con esto de acá aprovechemos que quedó aturdido le vamos a pegar un poquito le vamos a pegar con esto también ahí estás ahí te tengo epa mira eso mira eso bien 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 le vamos a pegar uh uh aquí aquí es donde se complica esto empiezan a usar después técnicas de también a complicar esta parte esta zona vamos a pegar con él no le quito mucho porque oh y salió otro tipo ahí al otro lado no puede ser no había visto ese otro tipo estos son los tipos que nos empiezan a complicar la pelea no es que nos compliquen la pelea pero no empiezan a no empiezan a interrumpir cuidado 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 ah pero podemos tirar estos ya sigo otro más y más gritos todos que no que no se pase listo todavía no puedo tirar la flecha vamos 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 cazandita vamos cazandita oh no que no me pegue que no me pegue que no me pegue ahora puedo usar esto mejor toma voy volando alguien más quiere volar no quedó muy lejos el otro ya cae por favor cae hombre no quiero pelear más contigo quiero pelear con el otro no más bien 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 y le vamos a pegar con esto ahí tienes ahí tienes has caído perfectamente muy 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 bien loquillo bien ahí lo quemamos un poco me está enojando se me está enojando me está enojando ya tengo casi llena la la lanza de leónidas una vez llena ya lo podemos vencer sin tanto problema ya la tengo ya la tengo ya tengo la lanza y con la lanza ya lo vencemos ahí está activamos la lanza y le damos con todo sin miedo le pegamos no más le pegamos no más somos más fuertes con la lanza y ahí te tenemos que bien que bien que bien que bien tenemos que esperar a que se salga la lanza aprovechemos a tomar estas cositas de acá muy bien y tenemos que esperar que tiene algún tiempo y de duración perfecto vamos a confirmar la muerte del tipo ahí ha quedado maravilloso muy 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 bien y ya la tenemos ya hemos completado la misión tuyo por derecho ojo 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 loquillos eso eso me gusta eso me gusta eso me gusta y ahí lo tenemos vamos a ver esto de acá no es por el otro lado aquí tenemos esto también que nos da conocimiento para poder llegar al nivel 3 reflexiones de azaes a ver cada ciclo es peor que el anterior la ciudad cambia es bella radiante pero sus cimientos se desmoronan la gente enferma las plantas mueren que nos falta y lo que es peor que nos guarda uy uy un buen mensaje tenemos ahí tenemos esto muy bien sacamos una pieza ahí muy interesante y ahora sí ahora sí vamos a ver lo siguiente ah pero espérate 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 nos falta todavía algo nos falta algo que está ahí arriba vamos allá arriba primero y después hacemos eso completamos la zona como tiene que ser me han quedado varios tipos de acá arriba oh queda este aquí lo vamos a agarrar por aquí mismo mira no cayó no cayó no cayó no cayó mira eso mira eso atravesado ya con el hacha de hades bien esto me da un punto de habilidad automáticamente genial loquillo genial que bien que bien que bien eso me ha gustado eso me ha gustado bastante vamos 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 muy muy bien hasta ahora perfecto perfecto llegué al nivel 3 también de conocimiento o sea ya puedo ir por cualquier parte del domo y de estas zonas y subimos de nivel nivel 87 no me viene nada de mal un nivel extra perfecto y aquí en esta zona de aquí que ya está todo más despejado vamos a ir mira wow misión completada también he completado un montón de misiones rápidamente sin darme cuenta vamos entonces a lo siguiente vamos a revisar el inventario vamos a colocar mientras tanto vamos a colocar el arma de la dicáctis que era un bastón ese es bastón legendario vara de dicáctis ahí está sacamos el arma de hades y tenemos esa vara de dicáctis y vamos a colocar hoy me fui para el otro lado aquí sí vamos a colocar la armadura ahí está entonces yelmo de dicáctis uy vamos a equipar el conjunto mira mira esto loquillo mira esto estamos todos un dicáctis con el arma correspondiente todo el atuendo perfecto wow mírenlo está increíble me ha encantado vamos entonces con esta nueva vestimenta vamos a ir a ver entonces esta otra arma antes de ir a estas zonas de acá voy a venir aquí donde está la fragua a ver qué arma podemos crear así que vamos a hacer el viaje rápido a ver qué nos encontramos perfecto uy estamos inmediatamente en el interior de la fragua vamos a ver qué nos encontraremos aquí incluso ahí abajo hay un herrero podemos mejorar todo nuestro equipo y es algo que tenemos que hacer sí o sí a ver vamos a marcar ahí ok ah mira 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 tengo cuatro piedras pero en realidad son tres las que necesito vamos a ver qué tenemos aquí la fragua de la atlántida dice los císus conservaron los moldes de las últimas grandes armas de efesto en las profundidades de la atlántida reúne los lingotes de adamante suficiente que están ahí en esos cofres interactúa con un molde un arma orientada al estilo de caza de combate o asesinato crea un arma sólo puede fabricar una vez así que piensa bien tu elección ok vamos a ver que arma tenemos por aquí qué arma podemos tener aquí a ver a ver a ver a ver eso parece como una lanza y acá que tenemos esto que será tararararara uy no sé cuál esta más parece una espada es más pequeña, como una daga a ver vamos a ver qué tenemos aquí Ok Arma de guerrero Arma de asesino Arma de cazador Wow, nosotros somos assassins Se me dan mejor las de asesino Y las de guerrero en realidad Pero vamos con una de asesino Ahí están tres piezas A ver, esto es como una daga Mira eso, loquillo Mira, mira, mira Wow, wow, wow Y podemos crear más Mira, tenemos uno de tres O sea, podemos encontrar para ir creando el resto Pero eso lo voy a ir haciendo después Quizás fuera de directos y cosas así Vamos a ir creando las demás Ahora, me interesa encontrar Encontrar donde está ese herrero Para poder mejorar mi arma Acá no puedo hacer nada todavía Porque nos faltan piezas Muy, muy, muy bien Entonces, podré bajar por aquí en alguna parte Podré bajar por aquí en alguna parte Podría bajar por aquí Sí, hay una escalerita Vamos a ver qué hay acá abajo Aquí está, aquí está este tipo Wow, mira todas las armas que tiene aquí Mira todas las armas que tiene ¿Quién es? A ver, hablemos Solo tenemos la mejor mercancía Ah, es un simple herrero Simple por decir algo Pero aquí vamos Vamos entonces primero A ir grabar Uh, ahí está la que nos dieron Ahí está la que nos dieron Pero quiero usar primero la vara de cactus Y después vamos a equipar esa Aquí tenemos nuestra varita A ver, la vamos a grabar Vamos a grabar la vara A ver, a ver, a ver Le vamos a colocar daño Isu Estamos peleando con Isus Así que le vamos a colocar esa de daño Isu Exacto Muy bien Así tenemos un 20% más de daño Que me viene perfecto Y tenemos que mejorar también La armadura Esa también la podríamos cambiar A lo mejor un arma de caza De las otras Me hace una de esas Y esta de acá Les vamos a ir dando Algunas cosillas Por ejemplo A ver si tenemos una por aquí Que nos sirva 100% de daño con antorcha Wow, eso no la había visto 97 Daño de asesinato En todas las habilidades 15% más de daño Ok, 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 ok 18% de asesinato 15 dagas Wow, están interesantes estas cosas Pero no está lo que estoy buscando A mí me gusta otra más Pero le vamos a colocar un 15% con daño de asesinato Muy bien, ahí tenemos eso Necesito la de protección y la de vida, la de salud Me gusta equipar a mí Vamos con esta de acá Vamos a ver si esta me da la de salud o vida Mira, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está Ahí está, 20% más de salud Perfecto Ahí tenemos esa Nos vamos a ir al otro lado ahora Aquí tenemos la otra Quedaron de 84, igual un nivel bastante bajo para el que me hubiera gustado Ahí tenemos ese también Muy bien, seguimos bajando Nos vamos a esta parte que tenemos por aquí La, 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 no, 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 no Ahí está, 18% de daño de asesino E importante tener daño de asesino para poder atacar Perfecto Y nos vamos a los pies, a las botas, era esa, ¿verdad? Sí, pensé que me había pinchado el de arriba ¿Qué tenemos por acá? Si nos vamos hacia arriba ¿Alguna doradita por ahí? Uh, aquí hay varias cosas Aquí hay varias cosas que nos pueden servir Pero ninguna que Que me guste más Daño de asesinato Daño de asesinato Vamos a volver a colocar la de daño de asesinato mejor Ahí está 18% más de daño de asesinato Eso nos sirve mucho para poder atacar por las espaldas y todo eso Muy, muy, muy bien Y volvemos hacia arriba Volvemos hacia arriba Volvemos a esta que después la vamos a usar también Y me gustaría colocar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, que hay cosas O estas las tiene todas Las tiene 25% protección y salud 30% de escudo y de salud Al sufrir impacto Puedo otorgar un 30% de escudo De salud Ok, están buenas esas Pero si encontramos la cometida heroica por aquí Podría ser genial La perforación Conquista Ya no tenemos conquista Entonces no nos sirve de mucho eso Aquí están Devastadores Flecha Cometida heroica Esa es la que me gusta Que es ese ataque que hacemos por abajo Y que quita un montón Ese le vamos a colocar eso Muy, muy, muy bien Ahí está Y que la vamos a usar más tarde Ahora sí Vamos a aprovechar a ver si nos alcanzan los puntos Para mejorar algunas armas Más que las armas Vamos a mejorar el equipo Está en nivel 84 Puedo mejorar eso Para que nos queden 87 Ahí está Vamos a mejorar el Hoy cambió la forma Ah no, esa es otra Era otra cosa Pensé que había cambiado la forma No nos quedan puntos Para poder seguir mejorando eso Qué lamentable Nos faltan pieles Nos faltan pieles Qué lamentable Para poder seguir mejorando Nos faltan pieles Wow, quedamos cortos de pieles Pero no importa A ver si podemos Podemos mejorar Aunque sea La vara de Dicactus Para que podamos Pelear en este rato Con ella Y no tengamos problemas Bien La vamos a mejorar Y ahí estamos Entonces ya equipados Al máximo Vamos a continuar Nuestro Nuestro camino Así que Nos salimos de aquí Estamos equipados Pero a full Para poder Continuar la aventura Vamos a salir de aquí Muy, 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 muy Bien Vamos a abrir la puerta Que está un poquito lejos Está un poquito lejos Y ahora vamos a ir a ver El saber de los guardianes Vamos a ir por las tres puertas Que tenemos pendientes Wow, que había camino por aquí A ver, a ver, a ver Que tan lejos estaba esto Que tan lejos estaba Salí, salí, salí Y aquí estamos fuera Mira, ahí salimos nomás Qué bien No había mucho que hacer Había que simplemente salir La puerta ya estaba abierta Bien, loquillos Entonces vamos a ir al saber De los guardianes Y voy a marcar la misión Que es la misión de acá La fragua se va a ir haciendo sola Después voy a ir buscando las otras Pero es como una misión secundaria Más que nada Y vamos a ir acá Así que con el poder de la edición Vamos a vernos justo Justo cuando estemos al otro lado ¿Les parece? Así que nos vamos Y así como les dije, loquillos Aquí ya vamos llegando Entonces estamos En la entradita De esta zona Ahí tenemos El primer saber de los guardianes Como dice aquí Vamos a ver Qué nos encontramos adentro O pasemos Chon, chon, chon Ok Ah, pero cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Casi me voy rápidamente Primero tenemos que salir un poco Casi lo he hecho a perder Estoy muy adentro Vamos un poquito más atrás ¿Por qué? Digo que casi lo he hecho a perder Porque desde acá Puedo usar nuestro amigo Ícaro Aquí Y puedo Marcar los puntos de interés Allá adentro Así me va a ser más fácil Después encontrarlos Vamos a acercarnos un poco más Acá están Mira, mira, mira Está por allá Ahí tenemos Un enemigo Wow Hay más enemigos Más cositas que marcar Están bastante lejos Están bastante lejos Pero ahí tenemos el cofre Ahí nos vamos a acercar Un poco más Aquí No Ahí está hay más Ahí hay otro cofre Antorchi Parece que eso fuera todo Y el saber de los guardianes ¿Dónde está? ¿Dónde está el saber de los guardianes? No tengo la menor idea Tiene que ser una de estas cosas Más como Un pequeño altar Donde colocábamos la vara En los otros capítulos Creo que debería ser algo parecido Así que vamos a ver Qué nos encontramos Deberían estar aquí adentro Vamos con cuidado Estas zonas son increíbles A mí en lo personal Me gustan mucho Vamos con la armadura De Dicactus Podemos pasar por aquí Perfecto Y nos agachamos Para que no nos vayan a ver Tan fácilmente Hay varios enemigos Vamos a atacar con turno Bien Cayó uno ahí Nos vamos a arrancar Para este otro lado Que vengan a pelearnos Pero acá de lejos mejor Una trampa Que Un poder trampa Que tenía Y se quedó quieto Desde allá ¿Qué le pasó? No me ve Oh, oh Me ralentizó Ahí lo tengo Buenísimo Oye, está genial Ahí tengo ese Y le vamos a pegar Este otro Que se quedó Congelado No sé qué le pasó Cuidado Cuidado Uh Le reventó Maldito 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 Mira acá Cayó nomás Perfecto Perfecto Ya cayó uno Y este otro acá Está Está aturdiendo En el suelo Ahí ¿Qué le pasó? ¿No lo vencí? ¿O esta arma no es letal? Parece que esta arma no es letal Me gustó A ver Sí, no es letal Qué buena Yo había usado bastones antes Y Y si lo eliminaba a todos ¿O será la armadura de Dicactus? A ver, eché un vistazo a eso Me pareció bastante interesante ¿Será la armadura? Mejora Isu durante 15 segundos Al sufrir un impacto Este peto lleva grabadas una runa Que protege a quien lo porta De influencias externas negativas Es un símbolo de autoridad Que solo otorga a los Dicactus Ok No, no es eso Y esta arma de acá La labor de una Dicactus Consiste en ser justa La labor de esta vara Consiste en impartir justicia Ok La vara se convierte en daño de Ah Ahí está La vara se convierte en daño de derribo Por lo tanto Solamente Los va a aturdir Y los va a tirar al suelo Mira tú Un poder interesante Pero este no Este sí los va a vencer Los podría matar con eso Pero Si los venzo con la vara Van a quedar aturdidos en el suelo O sea Tengo un arma para aturdir Y ese grabado ya me quedó para siempre Entonces se lo podría colocar A una espada también Y también podría hacer lo mismo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y bastante De verdad que no esperaba Un arma así Aquí tenemos esta cosa acá arriba Siempre me cuesta darle Pum Para ti Perfecto Perfecto Seguimos para allá Pero si lo ataco con esto Va a caer Y ese no va a quedar vivo Pobrecito Quedó 10 Vamos por acá Sigo por aquí Acá tenemos Conocimiento Y su Aquí está Cono Uuuu Luquillo Estoy grabando esto Y se puso a temblar Se puso a temblar Wow Me asusté Pero ya paró Uuuu Quedó grabado el temblorcito Me asusté Luquillo Le vamos a dar unos palitos A este Ahí quedó Oh Mira A tierra nomás Oh mira Mira Ahí sacamos otro objeto Otro lingote De adamante Pero me está faltando Lo más importante No lo marqué Cuando Cuando estuve Con Con Nicaro No me lo marco Así que tiene que estar Por aquí cerca A lo mejor está Para el otro lado Vamos a buscar Vamos a buscar Con cuidado ¿Qué pasó aquí? Luquillo Se me va Esto Esto no Esto ya lo vimos ya Era el tablón Que contaba un poco De la historia Pero debe ser para allá Para acá Para acá Para acá Para acá Al fondo Debe haber algo Si aquí está Ah ya está Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Debe ser ese tablón De ahí Debe ser este tabloncito De acá Muy bien No hay nada por aquí Nada por allá Nada extraño Que me quiera atacar Y vamos Vamos Muy bien Ya tenemos uno de los saberes Maravilloso Ira de Ares Esta mejora de habilidad Está disponible en el menú De habilidades Otra ira de Hades A ver A ver A ver Esto Esto está más extraño todavía Vamos a revisar Las habilidades Esta es Locura de Ares Ira de Ares A ver Activar Desactivar O hay una Ira de Ares Anillo del caos Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Usa la ira de Ari y golpea tu lanza contra el suelo para ralentizar a los enemigos que se encuentren en un radio de 5 metros Ya tras 14 segundos los enemigos ralentizados reciben un 250% de daño de combate Más un 50% de daño de cada enemigo adicional que se halla en la zona Wow, lo vamos a equipar solamente para verlo porque no creo que sea el poder que quiera tener Me gusta más la ira de Ari y las que tengo puestas son muy buenas, sobre todo la que me da vida La que me da vida la necesito mucho Sin embargo por ahora la vamos a quitar y vamos a colocar esa para ver que hace Así que en la siguiente zona vamos a pelear con ella para verla Y aquí estamos, ahora tenemos que salir de aquí nomás para poder continuar Y Brenda ya se paró y después cayó A ver salgamos de la zona antes de ir al otro lado aprovechando nuestro super viaje Aquí quedaron todos en el suelo, los noquea todos Ya tenemos uno de los saberes de los grandísimos guardianes Que bien, aquí vamos entonces a salir de esta zona Muy bien, ya estamos fuera, ya no se ve arriba rojo ni amarillo Eso significa que acabamos de salir y salimos bien Muy 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 bien loquillo y ahora que estamos fuera Tenemos que ir a la otra zona y vamos a salir de la puertita Pum, estamos fuera y ahora otra vez con el poder de la edición y el viaje rápido Nos vamos a ir y nos vamos a ver acá en esta otra zona Que el otro saber, el saber de los titanes Acabamos de hacer el saber cual era el que estamos aquí Y el saber bélico Ahora tenemos que ir al saber de los titanes Y nos vemos cuando estemos allá Así que vamos de nuevo Cuando estemos aquí Vamos a hacer entonces ese cambio Nos vemos Bien loquillo es entonces aquí ya estamos llegando al saber de los titanes Igual como lo hicimos antes Vamos a usar a nuestro amigo Vícaro primero Para marcar la zona Y ver donde están los enemigos y todos los puntos de interés Espero que no se me escondan tanto como antes Ya se me escondieron, aquí están, por aquí están A ver, a ver, a ver, a ver, ahí tenemos eso Miran danosos por aquí arriba Esta zona parece que no puedo llegar para acá O quizás sí, no lo sé, no he investigado eso todavía Ahí, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, 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 uy Por aquí, por aquí No, para acá, para acá, para acá Vamos, vamos, todavía no marco Ya tengo eso Todavía no encuentro el famoso saber Por ahí Ahí tengo eso Y me falta todavía No, no lo marca Me voy a devolver mejor Vamos, 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 vamos Parece que puedo subir acá y encontrar los ositos ¿Dónde está Cassandrita? Ahí está Cassandrita, la vamos a ir a buscar nomás Así la carga es menor cuando saco a Icar, ¿viste? Quedamos aquí mismo Bien lo que yo, vamos a ir para allá Vamos a pelear con nuestra vara todavía Yo creo que la otra arma la vamos a ocupar en el próximo capítulo Aprovechemos a usar la vara de Dicactus Que está genial Me gustó esto que no lastima a nadie Aunque a la otra arma también le podría colocar eso Para que... Para que se transforme solamente en daño por derribo también Y no hacerle daño a la gente Como una buena Dicactus Pero estos de aquí me caen a mí muy mal Opa Mira, mira, mira Me dejó lento O yo le dije lento a él A ver, se mueve rápido la vara Es bastante rápido en realidad Bueno, estos explotan porque son estatuas Me dio Lo siento amigo, pero me viste No hay mucho que podemos hacer después que me vean Oh, cayó tan bien Pensé que no iba a caer Estas cosas no están tan difíciles Bueno, que tenemos un buen nivel Buen equipo Entonces igual se facilita bastante el juego Vamos a pegar a este mejor primero Ahora le pegamos al otro Y si quedó vivo Lo atacamos de nuevo Perfecto Una estrategia muy buena es atacar al más fuerte primero Que después te puedes devolver Tenemos más saber de los guardianes ahí Perdón, conocimiento hizo Tenemos este acá Otro puntito de habilidad Estos puntitos de habilidad como ven allá voy a tener 15 horas No lo he colocado todavía Por una simple razón Que es que a veces tengo algunas habilidades que todavía no tengo compradas Y para poder colocar estas habilidades nuevas que me están dando Necesito tener esos puntitos en caso que tenga una que no tenga comprada Y no sabía cuántas me iban a salir Así que Por si acaso Mira este otro que va a ir Uh, no he probado la habilidad nueva Qué cabeza dura que soy Ahora sí Ahí está Yo iba a probar la habilidad nueva y se me había olvidado Estos son ríos Uy, uy, uy Muy bien Toma, oye Toma, oye Quedaste ahí Quedaste ahí Quedaste listo Se me había olvidado probar la habilidad nueva Qué cabeza dura que soy Mira, ya tengo tres más Uno más para la fragua Otro más para la fragua Otro más para la fragua Y podríamos colocarlo también Aquí anda alguien A ver si le hacemos la habilidad No es mucho lo que hizo Porque había uno nomás Pero se vio bonito Perfecto 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 Loquillos La armadura queda brillando Que una de las habilidades que tiene también Veamos qué tenemos ahora Muy bien Castigo de Cronos Esta mejora de habilidad está disponible en el menú Castigo de Cronos Y me falta matar al... Al capitán aquí Me falta uno O tengo que lamentablemente Matar a ese tipo A ver eso Lo siento compañero Pero... Y no me quedan flechas más encima Ah, ahí está Entonces no me digan que... En el que hicimos acá Ah, no, si me quedó completo Si lo ven, sí Y el de acá También quedó completísimo Perfecto Perfecto Tenemos que vencerlo Así que para evitar ese problema Para evitar ese problema Voy a equipar la segunda arma No sé por qué me iba a puños Vamos a colocar la segunda arma Que es esta de acá Están super dagas Oh, oh, oh Hermosas Y las puedo estar cambiando En plena pelea Así que si lo veo muy difícil Pum Cambio de arma Dagas Bastón ¿Ven? Con eso ya lo tenemos listo Y nos falta el último de los saberes Vamos a ver qué hay por ahí Vamos a salir también Oh, pero no miré tampoco el poder nuevo Ay, loquillos Ay, loquillos Siempre se me olvida ¿Y dónde está el poder nuevo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lo estoy buscando Lo estoy buscando ¿Dónde? ¿Dónde estás? Parece que es acá Es esa Es esa ¿Viste? Necesito todos los poderes Eh Tenemos que equipar los tres puntos Uno Dos Tres Y la mejora Ahí está Castigo de Cronos Invoca el poder de Cronos Y crea una peligrosa réplica del usuario Para realizar un ataque De sigilo Y inflige un 100% de daño Oh, ojo con eso Ojo con eso Ya Oh, mira Y hace daño de asesinato al objetivo Y la otra acá ¿Cuál era? Ah Te llamaba a soldados A pelear con ellos Pero ahora podemos hacer una réplica de nosotros Que vaya a pelear Y hace un 100% de daño Wow La vamos a colocar Esa me llamó la atención La vamos a colocar acá Vamos a ver qué hace Lo más probable es que después las quite, sí Pero Vamos a verlas Y no está faltando el último Interesante Interesante Loquillos Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Espero que no se me olvide ahora usarlas Muy bien No está faltando entonces El último Que está al otro lado del mundo también Aquí está El saber de las Bendiciones Así que cuando lleguemos aquí Loquillos Vamos a aparecer exactamente el mismo Viaje rápido Y llegamos Y aquí ya estamos Loquillos Entonces En la última En la última Cuevita de esta El saber de los guardianes No No creo que vamos a usar Icaro ahora Las otras dos Fueron exactamente Iguales Así que no Espero que esta sea tan Diferente a las demás Así que vamos a ir por aquí Vamos a ir por allá Vamos a pasar aquí Vamos a pasar allá Vamos a saltar Aunque igual Pude haber marcado A los enemigos Para saber dónde están Pero ya no lo hice Continuamos Ahí A ver los marcados Ahora no voy a saber Dónde están Uy Uy Qué peligroso Ok Nada por aquí Nada por allá Sí sabemos Que están por todos lados Por ejemplo Ya veo uno A ver si podemos usar este poder Y vamos a usar el poder nuevo Qué buena Me encantó Me encantó Y quedó la espada ahí Los enemigos están en En otras posiciones Sí En comparación a antes Estos de acá Si no me ven peleando No hacen nada Pero A ver Vamos a probar En las otras armas También Que A simple vista Se ve increíble Me gusta la forma En que usa las dagas Vamos a atacar Por la espalda Cariñito para ti Ojo Lo llegó a levantar Y lo hizo pedazo Tenemos más conocimiento Isu Maldición No lo puedo agarrar De aquí Anda ya así Y le vamos a dar Con nuestra lancita Mira, mira Ataque, lanza Con la cometida Heroica Le dimos este Y a este lado Por acá también Oye, esa lanza Parece como Cuando está brillando Me aparece Esa como Súper lanza No había percatado De eso Epa, 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 epa Caíste Uy, que me está pegando Se vinieron todos Se vinieron todos Aquí a fatirarme No puedo usar el otro poder Porque tenemos techo Tengo un poder con flechas Que no puedo usar Porque llegan desde el cielo Voy a colocar el bastoncito Ahí está Y vamos a ver Que lo sé con el bastón Porque es una técnica Que les pega a todo Cuando tengo el bastón Y ese cayó Muchas gracias, señor A descansar Tenemos esto Aquí también Muy bien Muy bien Y nos falta El saber de los guardianes Y El lingote de adamante Que tiene que estar aquí Ah, y ahí tenemos Otro más Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien ¿Y quién lo está guardando Acá el lingote? Uno de estas De estas estatuas Uy, que hay un soldado Allá al otro lado Maldito Me dio el soldadito Uy, le quito un montón Mira Lo vamos a rebanar Mira, mira Upa Toma, oye Ese ha sido el arma Que más me ha gustado De este juego Otro Lingote más Y con esto Loquillos Ya tenemos El último Saber De los guardianes Perfecto Ahí está Muy bien Y Bendición de cronos Esta mejora de habilidad Está disponible Bendición de cronos El problema es que no sé Cual es la habilidad Y tengo que estar ahí Investigando entre todas Viendo cuál es Bendición de cronos A ver cuál será Bendición de cronos Bendición de cronos Tiene que ser una que no tenga Lo vi así como con veneno Así que podría ser una Esta de acá abajo A ver Qué dice Asigna esta habilidad Para usarla Durante 15 segundos Blablablabla El arma es de veneno Pero la La versión nueva Debe ser completamente Diferente A ver qué dice Cronos te presta poderes Y su durante 15 segundos Recibe un 50% Más de adrenalina Al infligir daño En este paso Será inmune A los efectos de pérdida Y congelación De adrenalina Ok Podemos Ir atacando Con adrenalina Entonces como loco Nomás Podemos hacer eso A ver La vamos a equipar La vamos a asignar Y vamos a quitar La que teníamos En el cuadrado Está buena Así nos podemos llenar Más fácil Las habilidades A ver Veamos cómo se ve Más que nada Cuando la usamos Ahí está Entonces cuando voy Peleando Y voy haciendo golpes La adrenalina Se me va a ir llenando Mucho más rápido Y eso me viene Bastante bien Ok Pero la del ninja Esa réplica Que lo ataca Está increíble Me ha gustado mucho Ok loquillos Creo que ya Hemos completado Lo que quería Sin embargo Vamos a ver Si podemos sacar Un arma de casa Vamos a ver Si podemos sacar Un arma de casa Que eso también Va a estar interesante Vamos a salir de aquí Sale, sale, sale Casandrita Perfecto Estamos fuera Muy bien Y nos vamos a ir A la fragua otra vez A ver si podemos Hacer un arma De casa A ver como va a quedar Eso Vamos a hacer un viaje Rápido Vamos a ver Cual hacemos Y aquí vamos De nuevo Loquillos Nos faltan Todavía dos De esas Vamos a ver Cual podemos Hacer ahora Vamos a ver Cual Cual podemos Hacer Ahí están Las misiones La que si quiero Hacer es una De casa Que hablando De casa Lo más probable Es que me den Un arco Pero no sé Si hacer esta Que tiene como Una especie De lanza Wow Mira esa lanza Increíble Aunque creo Que va a ser Una lanza Y esta Tiene más pinta De bastón Parecido Al que tengo Ya Vamos a venir Con esta Como de casa Y después Voy a hacerla Del medio Como guerrero Así que Vamos a ver Esta Perfecto Vamos entonces Con una de casa O de cazador En realidad Hay toda Choriza Los tiran Los lingotes No debe Empezar Nada Para tener Los bolsillos Oye Efecto Tenía la mejor Tecnología Oh mira eso Mira eso Yo pensé Que me iba a dar Un arco Pero en realidad Es como una lanza Lanza De casa Forjada Con los sis Uuuu Hermoso 50% De bonificación De los daños Asignados A todo Daño Ok 50% De bonificación También Wow Tenemos habilidades Nuevas Con estas armas Tenemos nuevas Habilidades Y eso está Increíble Loquillo A mi Me ha encantado A ver Vamos a echar Un vistazo Tenemos entonces Una lanza Tenemos esta de acá Y ahora tenemos Una super lanza Que debe estar Donde está La super lanza Que tenemos ahora Es lo que estamos Ahí está La super lanza Mira 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 eso Uuuu 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 Tenemos eso Pero yo Yo quería un arco Yo quería un arco Si Voy a seguir Con las mismas armas Que tengo Ahí está Así que Nada que hacer Pero si Me da daño De caza El otro Me va a dar daño De asesinato Y la última La bajar Con daño De guerrero Así que Loquillo Yo con esta super arma Y nuestra Dicactis Ya toda equipada Y todo lo demás Vamos a ir dejando Este capítulo Hasta aquí Que espero Que les haya gustado Mucho Hicimos varias cosillas Conseguimos Dos de las tres Armas Y sus legendarias Y encontramos A saber De los guardianes Ya en la próxima ocasión Tenemos que ir Si o si A la misión Que tenemos Por acá De ir a Estas tres Espero alcanzar A hacer las tres En un capítulo O si no Lo vamos a ir haciendo En dos Incluso Ir completando Estos capítulos Aquí estas misiones Que hay dos misiones Ahí hay otra Una o dos Si son dos misiones Esas que andan Y que vamos a completar Para ver que tienen Lo interesante Y ahí están Los otros tres puntos De interés Así que loquillos Yo me empiezo A despedir Espero que lo hayan pasado Fantástico Y como siempre Les digo Mi nombre es Gerardo el Loco Gerard Y esto ha sido El Loco Gerard Games Adiós El Loco Gerard Gracias por ver el video.